Ni una simple sonrisa Que llega a mi alma y se hace cariño Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme, como al sol la necesito yo Esa chica de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero por fin encontrarme en las olas Y en sus ojos de otoño vivir por su amor recordando las horas No quisiera saber por qué extraña razón pues sus ojos no ríen Yo quisiera lograr con ternura y amor ver sus ojos felices Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme, como al sol la necesito yo Esa chica de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como al aire necesita verme, como al sol la necesito yo Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Esa chica de los ojos tristes vive sola y necesita amor Oena son tristes vive sola y necesita amor